¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de cinco a diez veces al día, los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de seguridad nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí. Ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!